me tocará ser ahora ahora jugar en casa quiero ponerme la equipación del betis siempre fuera de casa está guay vamos a jugar en castillo real mi mapa poco a poco le voy pegando el truco aún así me falta ya no sólo por practicar me falta data de cómo tirar bien luego hay un par de cosas por lo que me falta práctica también en ver hace en tema de regates y tal por ejemplo el toad no tiene ese toad no tiene cabeza o qué un toad cibernético ahí no me jodas tío ostias vaya brotado no y no me jodas leo demasiadas veces al esquivar vale ostias guerrero sub del club también me está tocando todo el mundo español joder vaya tirón ahí y pero tío es que no se me da bien nada de verdad lo del efecto ahora creo que sí que sé cómo le hago en plan porque lo hecho creo que era antes no ahora no pero antes lo hecho creo que es mantienes el tiro vale mantienes el tiro y con el stick derecho creo que es como con los moves pero está dando al izquierdo antes muy buen gol este sí que ha sido muy buen gol arqueado por arriba ni lo visto venir ahora yo creo que sí que le he metido efectivo que raro es el toad sin cabeza no yo creo que no yo creo que no es el derecho a lo mejor es el izquierdo has creado un monstruo que dice el del bar pero como que crea un monstruo lo que dice que dice qué tal el bar cómo estamos cómo va todo lo va a parar eh no lo paró no lo paró voy a ganar mi primer partido online estoy orgulloso mismo pero por qué qué monstruo creo ahora tengo curiosidad la verdad me quedo así se me rompieron los esquemas qué buena qué buena jugada no vale al tanto pequeño no no se la he regalado vale buena mario quieres hacer algo digo que te estás quedando un poquito ahí colega bueno mario pichichi venga me parece malísimo el mario tío qué putada me quedo sin súper pero tío de base de fantástica yo no puedo parar de escucharla ahora mismo lo que digo que canción es eh pero pues eso no pasa todo la verdad eh cuando uno se le mete una canción en la cabeza pues pues ya lo siento ya habrá que encontrar el siguiente hit con el que puedes con el que puedes superarla la verdad a mí bueno que igual es creo que sí que puedo saber cuál es porque por el cómo se llama me puede sonar a una canción de ahora pero la voy a buscar ahora en spotify a ver cuál es por curiosidad por curiosidad pero si es la que estoy pensando es muy buena canción en verdad eh tampoco es malo estar enganchado a ella qué buen partido gente primer partido en line que gano finísimo y ahora pero estoy pendiente para verte directo y comentártelo joder pues que aproveche mucho la barrocoa tío disfrútalo mucho y que coman mucho que es para el final lo que se va una barrocoa básicamente muy bien muy bien aquí me futboleando ya yo por personalmente acabando exámenes y ahora mismo dándole a muerte al mario furuito que salió ayer y muy contento de me están metiendo una paliza por todos lados pero de momento estoy aprendiendo balcetti fantástica pues no es la que yo pensaba a ver a la del final fantasy 15 coño que saben otra cosa si esta es muy buena la de él esta canción es muy buena vale vale ya sé ahora yo comprendo es que la banda sonora del final fantasy 15 es muy pepino eh muy pepino